Un momento de mención, no es mi afán hablar de eso, porque yo respeto al gobernador, el gobernador nos pide que nos hayamos nombrado, pero ustedes me preguntan, ustedes tienen que contestar. No solo es esa, todas las encuestas nacionales, todas, nos reflejan. Hoy salió de algo, la semana pasada, hay una de Federico Arreola, SDP, SDP, que es una encuesta nacional muy reconocida, Metrix, Rubrum, ahí está Metrix, Rubrum, yo, yo que culpan, yo, yo por qué, yo que culpatejo, pues, ahí está mi, hasta por un psicólogo, todas locales, estatales, todas, ¿no? Bueno, este, entonces, son temas, ahora, en la calle, el ciudadano en ejercicio de sus derechos hace lo que considera. Yo como le voy a decir a un ciudadano, oye, no grites, este, que viva, hay un secretario que le va a la mente, y estoy a punto de decirle que, que se vaya, un, dos, seis, a cuatro, se lo va a la casa.